Dicen los amigos que mi vino es triste, que no tengo aguante ya para el licor que soy un maleta que ya no resiste, de la caña brava ni el macho sabor pero es que se ha muerto todo lo que existe y entre copas quiero matar mi rencor siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho pero es de dolor amigo, a todos pido perdón, si amurado y lagrimeando me ve quiero borrar mi emoción pero aflojo también como todo varón amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón no se puede olvidar que el vino se vuelva pesado y ganó como el triste aletiar de mi canción Dicen los amigos que no soy el mismo que hoy en cuanto bebo me da por no hablar por arrinconarme con mi pesimismo y hace mucho tiempo no me oyen cantar y no saben ellos que no es la bebida sino que me falta el alma y la luz que en el alma llevo cruzando la herida y voy por la vida cargando mi cruz amigo, a todos pido perdón, si amargado y triste lagrimeando me ve quiero matar mi emoción pero aflojo también como todo varón amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón no se puede olvidar que el vino se vuelva pesado y tristón como el triste aletiar de mi canción